La Ospa Televisión con forma antigua. Es el concierto extraordinario de la caja de ahorros. Ya saben ustedes que no nos dieron dinero para ir por los pueblos de Asturias, pero ahora se pagan este concierto para sus clientes y amigos. Pero bueno, sobre todo este concierto es excepcional porque están con nosotros estos tres pedazos de músicos y abandonamos un poco la rutina que tenemos de llenar este escenario de gente, de hacer mucho ruido. Parece que hoy día se asocia el ver un buen concierto y ser muy emocionante con que haya mucho ruido. 40 violines, 5 o 10 personas tocando la percusión y sin embargo cuando ven que hay simplemente un órgano un poco de continuo y piensan que no va a ser un concierto emotivo. ¿Por qué se ha establecido esa relación hoy día? Bueno, porque yo creo que también un concierto tiene un alto componente que es la imagen, lo que se está viendo también. Entonces, bueno, está como muy relacionado en esa tradición decimonónica de frac, de orquesta sinfónica, de grandes auditorios, pues con grandes masas tocando. Nosotros también, aunque estamos más reducidos, también hacemos muchos ruidos, o sea, que por un problema de ruidos lo vas a hacer, ¿no? Creo que la masa sonora, ahora en serio, creo que es muy interesante y lo bueno que tiene una orquesta de formato más reducido es que se puede hacer más cámara, más cámara en el sentido de escucharse un poco más, de manejar un poco los tempos de otra manera. Creo que por ahí puede ir el interés. Y eso nosotros lo agradecemos mucho porque ya digo que estamos continuamente tocando grandes sinfonías y gran repertorio y nos olvidamos un poco de eso, de tocar con instrumentos, con un grupo más reducido y hacer todo este trabajo, ¿no? Bueno, y sobre todo una cosa muy importante que quizás nuestros seguidores no lo saben. Este tipo de música requiere un estudio previo y un conocimiento muy grande, no solamente del estilo, sino de cada compositor incluso, ¿no? Estamos tocando música de Vivaldi, que estaba en Venecia, hay música de Corelli, que era romano, pero aún siendo en el mismo tiempo hay diferencias. Quiero decir, se requiere mucha preparación. Nosotros tocamos una sinfonía Brahms y simplemente hay que tocar las notas. Para hacer esto que vosotros hacéis con estos instrumentos, explicarnos un poco cuál es la preparación previa. Sí, lo complicado de estos instrumentos es que con ellos se recupera una práctica que es la de una especie de improvisación, de un acompañamiento, un bajo continuo, ¿no? Entonces, la práctica no se puede aprender inmediatamente, ¿no? Como todo el mundo sabe. Entonces, se necesita mucho tiempo, leer mucha música, practicar muchas veces con muchas orquestas y después de ahí ir creando un poco nuestro lenguaje con el que, bueno, pues, interpretar obras tan grandiosas como las de Vivaldi o Corelli, ¿no? Que hablábamos. Y, bueno, llevan ya 300 y pico años desde que se comisionan estas piezas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que hay de actual en la música esta? Hombre, justamente con Antonio Vivaldi las armonías son prácticamente las que se establecieron en el barroco, las que perduran casi para todos los estilos desde entonces y casi para la música pop. Son armonías muy sencillas, muy cadenciales y que resultan y que no le extraen al público nada a escucharlas. Pues, digamos que la reacción por ahí es muy rápida del público. Yo creo que Vivaldi en ese aspecto es muy popular, muy hace que leer. ¿Y en cuanto al mensaje, a los textos de estos motices que cantamos? Bueno, es un texto barroco clásico en el sentido de que siempre tienes alguna palabra horror, muerte, furor, ira. Son pequeños anclajes donde realmente construyes un discurso musical. Pero son unos textos que es que realmente no hace falta entenderlos. La gente no tiene por qué casi ni tener los textos y entenderlos mientras estás escuchando. Pero, bueno, ¿cuánta gente escucha y le encantan los Beatles si no tiene ni idea de inglés? O sea, pero disfrutas realmente de la música. El mensaje de la música y sobre todo de la barroca que a la gente nos pilla es una música tan humana, tan cercana, que respira como nosotros. O sea, yo creo que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es muy, muy, muy entendible. No es como otro tipo de música, pues a lo mejor la contemporánea, o cierto tipo de música contemporánea que requería un poco de explicación, un poco de preparación. Usted habla de que sean ni malos ni malos, pero la gente, a veces, nos olvidamos de que puede no entender lo que estamos haciendo. Y ahora quería preguntaros un poco sobre cómo se os ocurrió empezar con todo esto, ¿no? Porque estamos en una región tradicionalmente conservadora, en cuestiones musicales. Sí, hay mucha gente aquí en Oviedo que piensan que antes de Bellini y Donizetti no había compositores de ópera. Sí, ¿no? Eso se lo preguntas a cualquier hora por la calle y te lo dice. ¿Cómo se os ocurrió empezar con todo este tipo de música, con todo este instrumental en un sitio como este? Sí. Bueno, fue un proceso de casualidades, digamos, un cúmulo de casualidades. Todos empezamos con, digamos, con el símil clásico, a estudiar música, y a partir de ahí, pues, sí se abordó repertorio barroco en el conservatorio. Nuestros padres, que siempre nos apoyaron, pues, hicieron cursos de lutería donde se construyeron este tipo de instrumentos que luego se utilizaban en los conciertos del propio conservatorio. A partir de ahí, nosotros, se nos crea un interés, asistimos a los cursos, porque entonces no había ninguna formación de enseñanza arreglada en toda España. Después ya nos tuvimos que ir de Asturias para estudiar la carrera de estos instrumentos, y en el caso de Aron, pues, a la Haya, a Barcelona. Y así, poco a poco, ahora sí que se empieza a instaurar en algunos conservatorios el departamento de música antigua, pero todavía es bastante difícil, un poco, perseguirlo, digamos. Bueno, y ahora ya son un grupo consolidado, tienen una carrera impresionante, se les admira no solamente en España, sino en el mundo entero. Y, no, es verdad, tú lees cualquier revista musical o lees la radio y escuchas de forma antigua siempre. Chicos, ¿cuáles son los próximos proyectos? ¿Dónde se os puede escuchar, además del miércoles y el jueves aquí en Asturias? Pues, los siguientes, o sea, lo más próximo que tenemos, si no me equivoco, es el... Albar Racín. Albar Racín, que nos vamos a un pueblo muy bonito, que está cerca, bueno, en Aragón, digamos. Sí, 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 en Aragón. Sí, sí, en Aragón. Y estaremos allí desde el miércoles hasta el sábado, y hacemos un curso de música antigua, centrado un poco en la improvisación y en la transcripción. Y, además, el último día, el sábado, tocamos nuestro programa de concertos a pico, que es un programa que hemos hecho justo sobre este tema, ¿no?, de transcripciones y arreglos entre los tres. Es muy familiar. Y un poco también la retina con la ospa. ¿A tocáis con nosotros? Sí, sí, está. Ah, bueno, sí, sí. A continuación. Sí, siempre. Todo diciembre la ópera. Estamos aquí, muy bien. Bueno, pues, esto es todo. Les queremos dar las gracias por estos minutos que nos han dedicado. El mayor de los éxitos para su carrera y, sobre todo, para estos conciertos que vamos a presentar aquí en Asturias. Muchas gracias. Pedro, a los mandos, como siempre, muchas gracias. Y hasta la semana que viene. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.